...tenemos un campo de indicación, porque tenía la necesidad de tener algo en el estomago, pero siempre es bueno encontrarte, y es bueno estar en un tiempo en tu vida, porque la familia no nos da demasiado de su vida, la familia la venimos disfrutando en el camino, la familia la hacemos con la persona que nos da la mano, la familia la tomamos con esa persona que después de 5 años pasa a ser el estomago, ¿por qué? porque la amistad debe de ser un estomago. Bueno, yo quiero hacer mención y hacer conmigo este reconocimiento de parte del Congreso, el señor Gustavo, el señor Gustavo, el señor Gustavo, hizo la decisión al Congreso, entregamos un tiempo, es bueno que nos va a llevar a la mente, el acuerdo para que la petición que él hizo se llevara a cabo, se aprobó, y es por el estomago, la razón por la que estoy aquí. Y más que nada, es un orgullo para mí, yo soy de Guatemala, y entregamos a un gran honor, 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 a un gran honor. Muchísimas gracias, pero también, es el que me dijo esto, todo el honor que ustedes están en el estado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A agua, en fema de este reconocimiento, el nombre del Congreso, el nombre del Congreso Federal, de la Casa de los Representantes observamos este reconocimiento a Alma Chapina por favor en especial a su fundadora Yolanda Eugenia Montelosa venimos al Congreso para reconocer su esfuerzo su compromiso por haber fundado Alma Chapina por Flor Valet felicidades por compartir las tradiciones con la comunidad en tierras extranjeras muchísimas gracias por poner en alto el folclor la cultura y seguir un legado para la nueva generación entregadora de matar ены por el Congreso por el Congreso por el Congreso de la Cámara en存